¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de poder estar con ustedes esta tarde. Primero quisiera confirmar si se ven mis diapositivas. Bueno, antes que todo nuevamente agradecer por la invitación de PromPerú a este seminario virtual de los miércoles del exportador. El tema que me toca o que vengo a traerles a ustedes esta tarde es la tributación internacional de empresas exportadoras de servicios. Ciertamente es un tema bastante importante desde el punto de vista de las compañías que se dedican a exportar servicios, pero también es un problema en cuanto al tema técnico, porque ciertamente hay algunos aspectos que no dejan de ser de especialidad contable, financiera o tributaria o legal. Así que vamos a tratar de hacer un mix en esta ocasión. Vamos a intentar hablar primero de conceptos que pueden ser importantes desde el punto de vista de comprender cuáles son los key aspectos, aspectos más importantes, más claves de tributación internacional a cargo de una compañía exportadora. Y luego vamos a intentar enfocarlo desde el punto de vista de los principales problemas operativos que se dan o que se identifican en compañías exportadoras de diferentes niveles, porque no son los mismos problemas, por ejemplo, las compañías pequeñas, medianas, no tienen los mismos problemas que las compañías grandes ni que las microempresas exportadoras. Y también diferenciando que hay algunos sectores con mayor incidencia o problemática. No es lo mismo la problemática de una empresa desarrolladora de software que una empresa de publicidad o marketing digital que una compañía de repente de servicios turísticos. Cada una tiene diferentes niveles de problemática y niveles de complejidades y también puntos o focos de atención fiscal. Pero como tenemos una hora y media solamente para hablar en esta tarde y lamentablemente los temas son extensos, vamos a intentar poner en la tercera parte de esta charla alguna casuística enfocada en algunos puntos que podrían ayudar a entender la importancia de tomar en cuenta la tributación internacional para exportadores de servicios. Ahora bien, empecemos pues en lo más plano, en lo más básico. ¿Cuáles son los puntos, los ejes que yo debería tomar en cuenta como exportador de servicios desde la perspectiva del empresario? Repito, podemos enfocar esta charla desde muchas perspectivas. Si estuviera frente a abogados o frente a tributaristas o frente a contadores o frente a CFOs, cada una tendría una dinámica distinta. Pero vamos a generalizar, ir a lo más común y hablemos como empresarios exportadores. ¿Ok? Desde ese punto de vista, ¿cuáles son los principales aspectos que yo debería tomar en cuenta si quiero evitar problemas tributarios y sobre todo reconocer que un problema tributario afecta mi rentabilidad? Esa es la clave del asunto. Si yo tengo un problema tributario actual o futuro, es decir, un riesgo fiscal o una contingencia tributaria, lo que va a representar en algún momento es un costo. Un costo hundido que no tenía seguramente preestablecido, proyectado o mapeado en mi timeline, mi pipeline o en mi forecast y que finalmente se me va a traducir en la necesidad de hacer un pago impositivo. Un pago que además puede haber traído multas, puede haber traído intereses y como consecuencia de ello generar un forado en el flujo de caja de la compañía, obligarme a tener que tomar un préstamo que no había planificado, tener que pagar deuda con intereses, intereses de SUNAT, etcétera. Inclusive ponerme en riesgos de solvencia o en riesgos de liquidez, porque podría pasar que ni siquiera tenga los medios de líquidos o medios de financiamiento para poder pagar esa deuda tributaria y por tanto tendría riesgos de otro tipo, patrimoniales, problemas con bancos, problemas con la autoridad tributaria, riesgo de cobranza coactiva, etcétera. No queremos eso y por eso tenemos que entender que el enfoque tributario en un empresario exportador de servicios es fundamental. ¿Por qué? Porque el no planificar la tributación de las operaciones de exportación de servicios genera estos riesgos que se traducen, como dije, en costos fiscales que algún día podrían, si no afectar el flujo de caja, inclusive llegar a afectar la viabilidad de la empresa en marcha. La segunda razón por la que son importantes estos aspectos fiscales es porque nos permite alcanzar, obtener, maximizar algunas oportunidades de ahorro tributario. Ya no solamente para prevenir contingencias y costos fiscales, sino para aprovechar ventajas tributarias. Ventajas que nos pueden permitir desde el punto de vista de la planificación estratégica del negocio, obtener una mayor rentabilidad, producto de encontrar una fórmula tributaria que legalmente, y subrayo esta palabra, legalmente, nos permita encontrar oportunidades de maximización de los tributos. Para poder lograr ese doble objetivo de evitar contingencias y maximizar oportunidades tributarias, tenemos que tener claro cuáles son pues esas variables que debemos manejar. La primera variable es entender que el comercio internacional implica una ida y vuelta de actividades, en el caso de servicios, que supone la interacción de al menos dos jurisdicciones tributarias. Es decir, cuando yo realizo una actividad de exportación de servicios, tengo dos jurisdicciones tributarias, dos leyes tributarias que entran en colisión, al menos dos. La ley peruana, que es la ley que rige a aquellos que exportan, y la ley del país al cual estoy vendiendo mi servicio, y por tanto podría tener también implicancias fiscales en esa jurisdicción. Por ejemplo, si yo hago una exportación de servicios de Perú hacia España, o de Perú hacia Panamá, o hacia México, o hacia Chile, tendré pues una combinación de temas tributarios entre la ley peruana y la ley del otro país, Chile, Panamá, España, o México, dependiendo del país que sea. Y eso significa reconocer también que podría haber supuestos de doble imposición. A nivel general, ¿qué es la doble imposición y por qué es importante desde la perspectiva de un exportador de servicios? La doble imposición es un fenómeno práctico que se produce cuando la renta de un exportador, aquel que genera un dinero o productos o servicios, se ve sometida a tributación en dos países a la misma vez. Y esto, más allá de la discusión legal, tributaria, operativamente es indeseable para cualquier actividad comercial. Es decir, si bien es cierto que estamos todos listos para pagar impuestos para aquellas operaciones que están grabadas, creo que a ninguno de nosotros nos gustaría pagar dos veces impuestos, ¿ok? Si de por sí ya es un tema va a pagarlo una vez y afecta el flujo de caja, más allá de que sea legal o no, imaginen pagarlo dos veces. Ante esa situación es que la doble imposición internacional se produce. Se da cuando tú exportas servicios a un país y este país considera que la renta que te va a pagar tu cliente, porque tu cliente te va a pagar, ¿no? De alguna manera, una distribución financiera, una transferencia bancaria, lo que sea. Ahora, esta renta que te paga tu cliente del exterior, la ley de su país considera que está sometida a tributación en su país. ¿Por qué? Porque las leyes establecen criterios de conexión que hacen que se considere que esa renta que para ti es el pago de tu servicio sea de fuente nacional en ese país. Por ejemplo, que cuando te paga tu cliente mexicano, la ley mexicana considere que esa renta es de fuente mexicana. Bueno, te paga tu cliente chileno, de fuente chilena, y así sucesivamente. ¿Cuál es el problema? El problema es que esa renta, que esa ley considera que es de fuente mexicana, chilena, colombiana, ecuatoriana, estadounidense, americana, española, o lo que sea, también, a su vez, es considerada como de fuente peruana por nuestro país, porque tú eres un sujeto residente domiciliado en el Perú. Es decir, hay una colisión, un choque de dos leyes tributarias que tienen derecho a grabar una misma renta que es tu pago, que es tu precio por tu servicio. De tal manera que te van a querer retener un impuesto en el país de donde te pagan, por ejemplo, desde México, y además, esa misma renta, ese mismo pago, va a quedar grabado nuevamente en Perú, bajo tu impuesto normal común y corriente empresarial. Qué gran problema, ¿no? Porque dos impuestos hacen que tengas menor rentabilidad. Y eso que he hablado de dos países, porque podría haber situaciones en las que haya más de dos países involucrados en la medida que pueda o no ser más compleja la transacción. ¿Cómo evitamos esta problemática? A través de dos o tres formas, básicamente. La primera forma es cuando hay un convenio para evitar la doble imposición o tratado tributario, los llamados CDN. Los convenios para evitar la doble imposición son acuerdos que celebran dos países para evitar precisamente este problema denominado doble imposición internacional. Se establecen reglas dentro de ellos para ver cómo es que los países contratantes distribuyen su forma de tributar para eliminar esa doble imposición y que en la práctica solo tributes en un país. Entonces, un aspecto muy importante a la hora que tú estás desarrollando negocios internacionales de servicios es saber con qué país negocias y si hay o no hay un acuerdo tributario. Pregunta que siempre me hacen los exportadores de servicios. Los TLC y los tratados de libre comercio son acuerdos tributarios para evitar la doble imposición y la respuesta es no. No se confunda. Los TLC contienen cláusulas arancelarias y tributarias respecto de los derechos de importaciones vinculados a operaciones de comercio exterior de bienes, pero no tienen cláusulas tributarias para evitar la tributación de las rentas provenientes de esas ventas de exportaciones de bienes o servicios. En consecuencia, por ejemplo, si yo tengo un TLC con China o con Estados Unidos, no significa que tengo un tratado tributario para evitar la doble imposición con China o Estados Unidos. De hecho, más adelante les voy a comentar con qué países tenemos tratados tributarios y con quienes no. Ok, pero esa es una pregunta que es muy usual y que quería adelantar. Ahora bien, ¿qué pasa cuando tengo un país con el cual no tengo un convenio? Ya más adelante vamos a ver qué sucede, pero básicamente tengo que aplicar leyes unilaterales. Es decir, para ponerlo en simple, cuando no hay un tratado celebrado entre dos países para evitar este problema de la doble imposición, entonces tenemos que aplicar la ley del Perú. ¿Qué dice la ley del impuesto a la renta? Que bajo ciertos supuestos y ciertas condiciones, tú vas a poder deducir como crédito ese impuesto que te quieren grabar en otro país. ¿Cómo funciona esto? Muy simple. Tú sabes que son tus pagos a cuenta del impuesto a la renta. Estoy seguro que los ves mes a mes. Y sabes que esos pagos a cuenta del impuesto a la renta se usan como crédito contra tu impuesto anual. Es decir, a la hora que calculas tu impuesto a la renta anual, tú deduces, tú restas del impuesto que has calculado, esos pagos a cuenta porque son créditos. De la misma manera funcionan los impuestos del exterior cuando no hay un tratado. Es decir, tú tienes el derecho, el derecho a que esos impuestos que te han retenido en el extranjero porque tu cliente te retuvo y eso va a depender de cada operación, de cada actividad y de cada empresa porque no todas están grabadas por igual. Pero si te retuvieron en el exterior un impuesto con ciertas condiciones, tú podrás aplicar ese impuesto extranjero contra tu impuesto peruano anual como si fuera un pago a cuenta. Digo como si fuera porque no es exactamente la misma metodología. Pero en la práctica funciona muy parecido. Es decir, en tu declaración jurada anual vas a incluir en la casilla impuestos del exterior estos impuestos del extranjero con ciertos límites y condiciones y los podrás restar. De tal manera que el impuesto que resulte de él será el que tú pagues a su NAD y de esta forma se alivia o elimina, dependiendo del caso, la doble imposición internacional. Pero ¿qué pasa con aquellos países con los que no tengo un tratado tributario para evitar la doble imposición y además no cumplo las condiciones para tomar este crédito que acabo de mencionar? En ese tercer escenario lo que te queda es enviar al gasto tu impuesto extranjero. ¿Cómo? Pues básicamente a través de un mecanismo que te permite la ley. La ley señala que los impuestos a la renta que no son tuyos, perdón, que son tuyos, pero que no son del Perú, sino el exterior, y que no son deducibles como crédito, podrán enviarse al gasto en la medida que estén destinados a su actividad agravada. De esta manera no se elimina la doble imposición, pero la alivias, la reduces. ¿Por qué? Porque al no ser un crédito no se toma el 100%, sino solamente una parte que es el escudo fiscal, que más o menos es un 30%. Entonces, mira qué importante es para ti entender el tema de la doble imposición, a grosso modo al menos, para que puedas evitar supuestos como estos. Porque en una planificación de tu negocio, tú podrías saber cuando tu cliente está en un país o cuando tu cliente está en otra jurisdicción, cuándo tendrán que retenerte y qué forma podrás utilizar para evitar esta doble imposición, que al final se traduce en números. Es decir, más allá de las, yo lo he reducido y la verdad que lo estoy tratando de explicar de la forma más simple posible, pero realmente es un tema medio complejo. Y más allá de las explicaciones jurídicas o tributarias o contables, todo se traduce a cifras. Porque al final una retención del, imagínate, 30% en el país de tu cliente y otra retención del 30% en el Perú en tu impuesto anual, supone una carga fiscal del 60%. A nivel de estructura de precio, si tu exportación del servicio tiene un costo y gasto del 70%, imagínate, y tú pensabas marginar 30%, es decir, tu margen de ganancia es 30% del precio y te retienen un 30% adicional que no tenías costeado en ese precio, perdiste tu margen de ganancia. Y de esa manera trabajas o al costo o a pérdida. Cuestión que es absolutamente ineficiente desde todo el punto de vista del proceso de negocio. En consecuencia, para ti es fundamental entender cómo se produce la doble imposición, con qué países se pueden producir y cómo evitar. Hace un momento mencione que hay algunos convenios tributarios que utiliza, ¿sí? En la siguiente parte de la sesión, en la cual voy a entrar más a detalle al impuesto a la renta, les voy a comentar cuáles son esos países con los cuales tenemos convenio y de qué manera es que se aplica. ¿Sí? Ahora bien, gracias por los saludos por el día del profesor a quien me escribió, muy amables. El tercer punto que es absolutamente importante que tomes en cuenta como exportador de servicios es que hay otros impuestos y que no solamente existe el impuesto a la renta y la doble imposición. Y desde el punto de vista de tu negocio es fundamental. Y de todos esos impuestos, uno que quizás puede ser el más importante después del impuesto a la renta es el IGB. Y ahora veremos más adelante que no es cierta esta afirmación que estoy seguro que has escuchado más de una vez, que es si factura al exterior, no va con IGB, no va con IGB. Si yo le facturo a un extranjero a uno domiciliado, no va con IGB. Error, falso, no es correcto. Ciertamente, en algunos casos, en la gran mayoría de casos, facturar al exterior implica no grabar con IGB, pero no en todos los casos, porque hay condiciones, requisitos y algunos parámetros que debes considerar. Y algunos son fáciles de cumplir y quizás no te has dado cuenta que no los cumples. O algunos son muy sencillos y tal vez no los has todavía documentado. Entonces, el IGB es fundamental en un exportador de servicios. ¿Por qué? Porque normalmente un exportador de servicios, tú asumes en tu flujo de caja o en tu proceso de negocio que tú facturas sin IGB. Y si un día viene un abogado, un contador, un tributarista y te dice, oye, eso va con IGB lo quieres matar, ¿no? Porque tu proceso de negocio implica que el 18% adicional que le vas a tener que agregar a tu factura porque tiene IGB implica tres posibilidades que tú conoces muy bien. Primera posibilidad que se me cayó el negocio porque 18% me saca del mercado. Segunda posibilidad que voy a tener que no meterle IGB para no salir del mercado, con lo cual tengo una contingencia tributaria mía, porque tendría que haberle metido IGB. Y la tercera posibilidad es que asuma ese IGB yo de mi bolsillo porque sabemos que tu cliente tal vez no lo va a asumir y restes tu margen de ganancia. Con lo cual tu operación se hace más costosa desde el punto de vista de tus costos internos y reduce rentabilidad, lo cual evidentemente no es positivo desde el punto de vista del negocio. Entonces, en cualquier perspectiva, el que yo te diga que tu factura tenía IGB te hace menos competitivo. Y además, la solución más legalmente correcta sería, no te preocupes, lo que te diría un abogado que no entiende tu negocio es, no te preocupes, agrégale el IGB. Sí, porque la ley dice eso en el artículo 33 de la ley del IGB. Qué bonito suena, ¿no? Agrégale el IGB. Pero parece que no conoce la realidad de los exportadores. Porque si tú le agregas el IGB más allá de que sea legal y que deberías hacerlo cuando se dan ciertos supuestos, se te cae absolutamente el negocio. ¿Por qué? Porque ese IGB de tu factura para que el que te compra el servicio no le sirve. No es crédito fiscal. Para él es un impuesto extranjero que no sirve más que un mayor precio. En consecuencia, se encarece el precio de exportación. Aquel que te recibe una factura con IGB del 18%, no está pensando, ah, ese 18% me lo recupero como crédito fiscal contra mi IGB de las ventas locales. No. Así piensa un domiciliado. El domiciliado, cuando tú le envías una factura con IGB, no le duele. ¿Por qué? Porque te paga el IGB, pero al mes siguiente lo recupera como crédito fiscal. Correcto. Pero el extranjero que te recibe una factura con IGB, ese IGB es precio, es costo. No es deducible como crédito fiscal. En consecuencia, para él, simplemente eres más caro. Y competitivamente te mira y te compara con otros proveedores. Aquel que factura sin IGB o aquel que factura en el mercado interno de destino sin IGB o con un IGB que sí puede recuperar. Entonces, si te percatas, eso solamente ocasiona una falta de competitividad. Por eso es que es tan importante que tú entiendas cuándo va con IGB una operación y cuándo no. ¿Para qué? Para que puedas planificarla. Y planificarla no significa incumplir la ley. Como te dije, qué fácil es que venga un contador, un asesor financiero, un asesor tributario, un abogado y te diga factura con IGB. Suena lindo, si no fuera porque se te cae el negocio. ¿Qué es lo que se debe hacer? Preventivamente, antes de iniciar el proceso de exportación, planificar en qué forma, de qué manera, bajo qué condiciones se va a dar el servicio para que no tenga IGB. Y la pregunta que viene a continuación es, ¿y tengo que hacer eso en cada operación? Teóricamente sí, pero yo siempre recomiendo que no sea de esa manera porque en la práctica no lo vas a cumplir. Es decir, nuevamente, el asesor tributario que no conoce de modelo de negocio te va a decir, en cada operación tienes que planificar tu tema tributario. Y tú sabes que no lo vas a hacer. Tú sabes que no tienes tiempo y la dinámica de tu negocio es tan vertiginosa, tan rápida, que no te vas a poner a hacer una planificación tributaria por cada operación. Pero lo que sí puedes hacer es planificar el modelo de negocio. Es decir, identificar cuáles son esas principales actividades de servicios que tú tienes, con qué mercados prioritarios tú llevas a cabo servicios, y qué consecuencias tributarias en el IGB o en otros impuestos hay en esos mercados prioritarios y servicios institucionales. ¿Para qué? Para que tengas una matriz, un checklist tributario, le digo yo, de cómo operar en cada caso. Ya no tienes que analizar cada operación en concreto, pero sí el tipo de actividades que principalmente tú llevas a cabo y lo tienes estructurado para que no cometas errores que te cuesten margen de rentabilidad. En cuarto lugar, un aspecto tributario fundamental que deberías tomar en cuenta al momento de llevar a cabo exportaciones de servicios son las retenciones. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, tú exportas servicios. En algunos casos también importas servicios como insumo para poder exportarlos. Te doy un ejemplo. Si tú prestas servicios de desarrollo de software, muchas veces pagas, a su vez, a un proveedor extranjero por servicios de cloud, de nube, de infraestructura, de licencias de software, etc. Si tú prestas servicios de exportación, de servicios de publicidad, a veces pagas plataformas de publicidad, pagas software, pagas asistencias técnicas, servicios técnicos de terceros, cámaras, lo que sea. Es decir, si tú llevas a cabo algún tipo de servicio hacia el exterior, es posible, no siempre, pero es posible, que también utilices servicios del exterior como insumo en tu proceso productivo de servicio. En ese caso, podría ser que haya retenciones que hacer a sujetos extranjeros no domiciliados y tal vez no los tienes mapeados. ¿Y cuál es el problema? Nuevamente, para ti, que podrían representar contingencias tributarias ocultas. Por ejemplo, que tengas un servicio prestado desde el exterior y que tú le hayas pagado al no domiciliado y no le hayas refectuado la retención de impuesto que corresponde. El problema es que tú eras un agente de retención y, por tanto, si no retienes el impuesto que corresponde, tienes una multa del 50% del tributo. Para que lo puedas visualizar, imagina que has pagado un servicio por mil dólares y la retención era 30%. ¿Ok? Y ese servicio por mil dólares te va a permitir llevar a cabo una facturación por dos mil dólares. Es decir, tu costo es mil, tu facturación es dos mil, tu margen es importante. Ahora resulta que te digo que tenías que haber retenido 30% y no lo hiciste porque no estabas enterado. 30% de mil son 300 dólares. Pero además tienes una multa del 50% del tributo retenido, que son 150 dólares. Como tú eras agente de retención, la ZUNA te puede cobrar la multa, esos 150 dólares, pero además te puede cobrar el tributo mismo porque eres responsable solidario. Es decir, te lo cobra a ti solidariamente como si fueras el deudor. Con lo cual te puede cobrar los 150 dólares de la multa más los 300 dólares de la retención. ¿Cuántos son? 450 dólares. Ahora imagínate que no viene hoy, sino que viene en tres años. Porque lo puede hacer. ¿Acumula qué cosa? Intereses. Esos 450 dólares se van a volver 100 dólares más. Ahora debes asunar 550 dólares por un servicio que te costó mil. ¿Cuánto te costó en realidad el servicio? Mil 550. ¿Cuánto facturaste? Dos mil. ¿Cuánto pensabas que era tu margen? Mil. ¿Cuánto realmente fue tu margen? 450 dólares. ¿Cuánto perdiste? 550 dólares. Y no sabías. Ahora, en la práctica los márgenes no son tan amplios, ¿no? En la práctica seguramente has marginado 30%, 40%, incluso menos. Significa que podría haberse comido tu margen. ¿Ves la importancia que tiene saber cuándo debes retener un no domiciliado? Porque podría pasar que no retengas a ese sujeto del exterior que es tu proveedor y que te permite llevar a cabo a su vez tu servicio que tú exportas al exterior. Y que como consecuencia de esto tengas una contingencia frente a su NAD y que esa contingencia cambie totalmente lo que para ti era un negocio rentable porque te metes en una situación de deuda tributaria que no tenías mapeada. ¿Cómo evitamos este problema? Entendiendo qué servicios usamos del exterior. Y repito, no todos los servicios son del exterior y no todas las empresas exportadoras de servicios requieren a su vez servicios del exterior. Pero si tu caso es uno de ellos, tienes que tenerlo mapeado. Saber de quién recibe servicios, saber si está o no grabado, si tienes obligación de retener y efectuarlo. Y si eso implica llevar a cabo algún tipo de modificación contractual con tu proveedor o entender o hacer alguna negociación, pues deberías hacerlo. ¿Por qué hay proveedores y proveedores? Hay proveedores con los cuales tú les puedes retener y no hay ningún problema. Hay proveedores que contractualmente te obligan a no retener y tienes que asumirlo y tienes que saber cuál es el efecto tributario de asumir ese impuesto que no es tuyo. Y en tercer lugar, hay proveedores a los cuales, aunque quisieras, no puedes retenerles por la forma del pago. Ejemplo básico, Facebook. Cuando tú recibes un servicio de publicidad digital de Facebook y tu factura llega, no le puedes retener, así debas. Y de hecho, tienes la obligación de hacerlo, 30%. ¿Por qué no puedes? Porque Facebook tú le pagas a través de una tarjeta de crédito o débito asociada a tu cuenta. No haces una... tú no haces un pago directo a alguien. Y en consecuencia, no hay forma de... ¿Y qué hace Facebook? Lo debita de tarjeta de crédito o débito. En consecuencia, no hay forma de retenerle. Porque tú nunca tienes el dinero disponible en la mano para retirar ese 30% y dárselo a Facebook. Facebook directamente lo carga a tu cuenta. Eso significa que en la práctica no tienes cómo retenerle a Facebook. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que hay algunos modelos de negocio de exportación de servicios que pueden tener problemas de retenciones y que deben buscar alternativas de solución, porque las hay, para poder evitar esta contingencia. Un tercer... perdón, un quinto tema importante en las exportaciones de servicios es el tema de la facturación internacional. ¿Qué pasa? Muchas veces, cuando hacemos facturaciones al exterior, no nos damos cuenta de la importancia que tienen los conceptos que facturamos y las oportunidades en que facturamos. ¿Por qué? Porque cuando tú emites tu factura a tu cliente, en el concepto que tú detalles, va a poder ciertamente ser revisado por SUNAT e influir en el tratamiento que tengas en el IGB o en el impuesto a la renta, y por consecuencia, determinar que la SUNAT tenga más acercamiento o menos acercamiento a tu empresa. Estamos en PROMPERU, que es una entidad del Estado, y nuestros amigos son la SUNAT. Pero lo cierto es que yo, como asesor privado, en mi experiencia frente a SUNAT, podría decirte que la autoridad tributaria tiene interés en revisar tu cumplimiento tributario, y una de las variables que toma en cuenta es, sin duda, el concepto que utilizas en tus facturas. Entonces, si tus conceptos no son adecuados, o son vagos, o no siguen los códigos que requiere SUNAT, o en su defecto son emitidos sin la mayor claridad posible, podrías orientar a SUNAT equivocadamente en algún tipo de acción inductiva para saber si es que tienes un problema tributario o no. Por último, antes de pasar al siguiente tema, tenemos el tema de la planificación fiscal. ¿Qué sucede? No menos importante a evitar contingencias tributarias está generar oportunidades de ahorro tributario. Las compañías exportadoras de servicios, dependiendo de sus rubros, sus actividades y sus volúmenes, tienen oportunidades para poder generar ahorros tributarios ilícitos, legales, documentables, con sustancia, como les digo. Por ejemplo, una compañía que se dedique a, qué sé yo, a prestar servicios en la nube, o que se dedique a llevar a cabo actividades de marketing digital automatizado, podría utilizar tratamientos tributarios ventajosos, por ejemplo, en la zona franca de Tacna, con exoneración del impuesto a la renta, 0%, IGB, 0%. Evidentemente, si te digo que tu flujo de caja ya no tienes que hacer pagos a cuenta del impuesto a la renta, ni impuesto anual, ni IGB, vas a estar contento. Pero se requiere planificar la operación. No basta con que tú hagas una empresa en Tacna y lo prestes desde ahí. De la misma manera, si llevas a cabo servicios, por ejemplo, servicios hoteleros o turísticos, en la zona de selva, en la zona de la Amazonía, podrías tener impuesto general a las ventas, 0% e incluso, bajo determinadas condiciones, una exoneración del impuesto a la renta para que graves 5%. A ver, 0% IGB y 5% de impuesto a la renta en lugar de 29 o 30, es bastante interesante. Otra opción, podrías de repente utilizar, dependiendo de tu giro de negocio, algunos gastos legales que podrían maximizar tu flujo de caja. Ya hay una variopinta cantidad, intangibles, vehículos, gastos financieros, avales, en fin. Y, repito, va a depender de cada modelo de negocio, de cada compañía, de su estructura interna, de sus necesidades, de su tamaño y sobre todo de la razonabilidad de esta planificación en cada compañía. Porque tenemos que evitar que califique como ilusión. O sea, ilusión es cuando tú, artificiosamente, malintencionadamente, dejas de pagar impuestos mediante figuras que no tienen lógica y que solamente las haces para evitar pagar tributos, ¿sí? Eso no es legal, absolutamente. Pero si tu modelo de negocio, con razonabilidad económica, con motivos de negocio, tiene un tratamiento tributario más ventajoso, y esto se puede justificar que se hace en la práctica por razones de negocio y no tributaria solamente, eso sí es legal. Está absolutamente avalado y se llama economía de opción y la ley lo permite. Repito que eso va a variar en función a si la compañía es más pequeña o más grande, qué actividad tiene, qué necesidades tiene. Lo que para uno puede ser una planificación tributaria, para otro quizás no lo sea. En consecuencia, estos son, señores y señoras, los principales aspectos clave que debes tomar tú en cuenta al momento de tener un negocio de exportación de servicios. Y que habrá que acomodarlo o que adaptarlo, ciertamente, a la realidad de cada empresa en particular. Ahora hablemos del impuesto a la renta únicamente. Únicamente. Luego hablaremos del IGB también. En cuanto al impuesto a la renta, uno de los aspectos importantes de cualquier exportador de servicios es, en primer lugar, escoger su régimen fiscal. Es decir, cuando constituyes tu empresa, o inclusive si eres una persona natural con negocio, que también finalmente actúas como empresa, es fundamental que tú sepas qué régimen tributario te aplica. Porque no es el mismo, o no tienen el mismo derecho, todas las compañías. Por ejemplo, si estás en el régimen general del impuesto a la renta, significa que tributarás con una tasa efectiva del 29.5% sobre tu renta neta. Y tendrás mayores obligaciones, tendrás que presentar mayores declaraciones de impuestos, obligaciones de llevar libros contables, IGB, tracciones, en fin, una serie de cosas. Y está muy bien para ciertas compañías, pero hay empresas más pequeñas en las que esto puede ser bastante caro, bastante oneroso, o bastante complejo de cumplir. Otro régimen fiscal distinto es el llamado régimen MIP tributario, el RMT. El régimen MIP tributario te permite tributar bajo una tasa menor, ya no es 29.5, sino 10%. Pero solo hasta las primeras 15 UIT de renta neta, ¿sí? Eso es bastante interesante, porque permitiría a una compañía más o menos pequeña, pero emprendedora, pujante, pagar un impuesto hasta el 10%. Si supera ese límite, entonces ya tendrá que pagar otro tipo de impuestos mayores, pero se justifica porque ya tiene mayores niveles de renta neta. Ojo, que no estoy hablando de ingresos, o sea, de ventas, sino de renta neta, es decir, de ventas, menos costos, menos gastos, tu utilidad. ¿Ok? El tercer régimen es el régimen RER, el régimen especial del impuesto a la renta. Y este régimen especial del impuesto a la renta te permite tributar mensualmente 1.5%, que es sumamente interesante, porque una tasa del 1.5% mensual es casi casi un pago a cuenta solamente, con la diferencia que ya no va a haber impuesto anual. Es decir, en los dos regímenes que explicamos en primer lugar, hay un impuesto anual, y además hay pagos a cuenta que se toman como crédito contra el impuesto anual, ya sea que fuese el régimen general, o ya sea que estemos ante el régimen MIP. Pero en el régimen especial RER, ya no hay un impuesto anual. Los impuestos son mensuales de manera definitiva. 1.5% de tus ingresos todos los meses. ¡Qué importante! Y para estar en el régimen RER, hay algunas actividades excluidas, por ejemplo, una actividad de contabilidad no podría estar, por ejemplo, los servicios médicos o legales tampoco, y el asesoramiento en gestión de empresas tampoco. Pero hay actividades que no están excluidas y que podrían estar, por ejemplo, los servicios vinculados a... Administración de oficinas o servicios vinculados a, de repente, operatividades relativas a relaciones personales o relaciones públicas. En fin, hay algunas actividades que están comprendidas. Entonces, ¿qué deberían hacer? Pues deberían verificar si su actividad está dentro o no, y de repente podrían incluirse. Ahora, hay otros límites para el RER y deben ser analizados en cada caso en concreto. Porque hay límites en función al número de personas que están en tu empresa, o sea, el personal, el número de ingresos que recibes, el número de activos fijos que tienes, etc. Entonces, hay parámetros que cumplir, porque está pensado para empresas pequeñas. Si tú eres una empresa muy pequeña, puede ser que te aplique el RER o el régimen MIP. Si eres una empresa ya más grande, seguramente te aplicará el MIP. Y si tú eres una empresa ya mucho más grande, régimen general. El RER no es una actividad en la cual estén comprendidas los servicios que se exportan, y en consecuencia, no es aplicable para estos casos. Ahora, además de los regímenes fiscales normales, hay algunos regímenes fiscales, como vine comentando, de beneficios. Por ejemplo, las actividades de investigación y desarrollo, que también se exportan al exterior, actividades vinculadas a investigación científica, de desarrollo tecnológico o innovación tecnológica, tienen tratamientos tributarios especiales, que les permite deducir sus gastos hasta en 200%. Para poner un ejemplo, si yo gasté 100 en planillas, voy a deducir de impuestos 200, como si hubiera pagado esos 200. Lo cual me supone un ahorro tributario importante, porque los gastos disminuyen el impuesto. De la misma manera, las empresas que prestan servicios en la Amazonía, por ejemplo, en Ucayali, en Puerto Maldonado, por decirlo así, independientemente del tipo de servicio, en la medida que cumplan ciertas condiciones, que incluyen que el servicio se lleva a cabo dentro de la zona de la Amazonía, pues no pagarán impuestos. Hace poco hicimos una planificación para un cliente que quería llevar a cabo una zona de un servicio hotelero, y quería escoger en qué lugar iba a ser. Y la recomendación final fue a la Amazonía. ¿Por qué? Porque te permitía prestarlo sin IGB, y además tener servicios turísticos con el 5% del impuesto a la renta. Eso era interesante para él, y por tanto tomó una decisión en base. Otro beneficio tributario, otro régimen fiscal interesante, es el relacionado a la zona franca. Y la zona franca te permite llevar a cabo no solamente actividades de exportación de bienes, sino también servicios logísticos, servicios de data center, servicios de asesoría informática, servicios de investigación científica, tecnológica, investigación médica, en fin, una serie de actividades que están listadas, que con determinadas condiciones y requisitos te puede permitir llevar a cabo dentro de la zona franca de Tacna, tener un local para desarrollar tus actividades, y exonerarte del impuesto a la renta e IGB. En consecuencia, hay bastantes regímenes fiscales que uno puede desarrollar en el Perú, y que te puede permitir beneficios tributarios. Ahora, cuando las empresas van creciendo, puede ser posible que estén interesados ya no solamente en desarrollar, escoger regímenes fiscales en Perú, sino en otros países. Por ejemplo, una productora de servicios audiovisuales o cinematografía, podrá estar interesada de repente en ir a España, donde Canarias es una jurisdicción donde tienen ciertos beneficios fiscales. O de repente una compañía que se dedica a desarrollo de software va a estar interesada de ir a Canadá, donde tienen buenos beneficios fiscales. O una compañía que está vinculada a servicios de marketing digital o publicidad en Uruguay. Y así sucesivamente, hay una serie de jurisdicciones fiscales de países con una compañía que se dedica de repente a prestar servicios logísticos, el transporte internacional, podría estar interesado en ir a la zona de Panamá Pacífico, donde no va a pagar impuestos. O en Colombia, donde también hay otro tipo de actividades, por ejemplo, para servicios de manufactura. Entonces, en determinados países hay beneficios tributarios interesantes para compañías que ya tienen esa vocación de internacionalización. Es decir, que no solamente están prestando servicios del Perú al exterior, que es un tipo de exportador de servicios, sino que están ubicándose en el exterior para desde ese lugar llevar a cabo sus servicios, que es otro tipo de exportación de servicios. Por ejemplo, aquella persona que ya está pensando en abrir una nueva empresa en otro país o generar una operación de alguna manera con un socio local en otro país y que por tanto ya requiere planificar su régimen fiscal no solamente en Perú, sino en el exterior. Tomando en cuenta las leyes de ese país, si hay tratados con el Perú, cómo trae el dinero, cómo factura de Perú al exterior y del exterior al Perú, etcétera. Cada caso hay que analizarlo de manera concreta, pero en general es un tema que también es interesante para los exportadores de servicios. Muchas compañías de exportación de servicios utilizan muchos vehículos o compañías en Estados Unidos, en Panamá, en Uruguay, inclusive en Chile, en España, en Ecuador, en Colombia, y eso va a depender del modelo de negocio de cada compañía, de sus necesidades financieras, operativas, comerciales y tributarias, de la disponibilidad de efectivo para llevar a cabo la operación, porque ciertamente va a arcarizar esta inversión y de la maximización de la utilidad que va a lograr con él. Ahora bien, cuando ustedes desde Perú exportan sus servidores al exterior, las rentas que obtienen, como ya dije hace un momento, están grabadas y son consideradas rentas de fuente peruana. Siempre las rentas de exportaciones de servicios son consideradas rentas grabadas en Perú. Pero para poder generar esas rentas, muchas veces tenemos que financiarnos y hay aspectos tributarios que deben considerar en el financiamiento de sus exportaciones de servicios. Porque claro, cuando uno habla de exportación de bienes, el financiamiento va en una. Todos los exportadores de bienes de alguna manera se financian porque requieren o producir estos bienes o importarlos para utilizarlos como producto terminado o producto intermedio o insumo de su proceso productivo de exportación. Y está claro que ellos financian muchas veces estas compras. Pero los exportadores de servicios también requieren financiamiento. Y muchas veces es el propio accionista o el dueño de la empresa el que aporta el capital o en otros casos presta el capital o incluso reciben financiamiento de terceros como podrían ser entidades bancarias, fondos de inversión, etc. Es importante tomar en cuenta tributariamente que estos financiamientos tienen efectos tributarios que podrían, si son mal llevados, generar costos fiscales que se pueden evitar. Por ejemplo, la deuda. Cuando yo pido un préstamo del exterior, por ejemplo, yo tengo que retener un impuesto a la renta. Ese impuesto a la renta va en torno a 4.99% sobre los intereses, no sobre el préstamo. Pero si el que me presta es un vinculado, o sea, alguien relacionado a mí, ese interés se retiene 30%. por ejemplo, si yo soy una compañía que tiene una hermana, o sea, otra compañía relacionada a mí en el exterior, y esta compañía me presta dinero, yo tengo que cobrar intereses, en primer lugar, y en segundo lugar, sobre los intereses, retenerle el 30% y pagárselo a su nada. Si no lo hago, puedo tener una multa y además una contingencia tributaria. Ahora, si el que me presta es un banco de Perú, yo no tengo que retenerle nada, simplemente recibo mi factura por los intereses, le pago los intereses y para mí son gasto deducible. Importantísimo, es mi gasto. Y si es mi gasto, tengo que cuidarlo. ¿Cómo lo cuido? Con mi factura, con mi contrato, con los documentos que prueben hacia qué destine el préstamo. Si soy una empresa exportadora de servicios, pido un préstamo para la empresa y la mitad lo utilizo en financiar capital de trabajo y la otra mitad en comprarle un auto al gerente, que además es el dueño, obviamente ese gasto no va a ser deducible porque los gastos personales, las liberalidades, los gastos que son del accionista no son deducibles. Pero si en cambio tomo un préstamo para la empresa y lo destino a capital de trabajo y a comprar maquinaria y pagar personal o pagar deudas, eso de la empresa, eso sí es deducible y es importante deducirlo porque reduce impuestos. ¿Qué pasa cuando no tomo un préstamo? Sino cuando hay una inyección de capital. Por ejemplo, si mi accionista me hace un aporte de capital o un aumento de capital y ahora tiene más acciones en mi empresa. Sea que mi accionista sea extranjero o peruano, el aumento de capital producto de estas operaciones no genera un impacto impositivo, pero hay que tener cuidado porque podría ser que este aumento de capital a futuro genere dividendos. Es decir, cuando mi accionista que hoy me aporta capital, luego le distribuyo dividendos o utilidades producto del negocio. En ese caso, sí tengo un impacto tributario que es la retención, que es 5% del impuesto a la renta. Pero también puede pasar que yo aumente capital sin que haya un desembolso económico y hay impactos tributarios. Imagina que tu accionista te ha prestado dinero, te ha prestado pues X cantidad de soles o dólares y tú le debes plata. Y para pagarle la deuda, capitalizas esa deuda, aumentas el capital y la conviertes en una cuenta patrimonial. Por ejemplo, si tu accionista te ha prestado 10.000 soles, en vez de pagarle los 10.000 soles, le pagas con acciones y conviertes la deuda en capital y aumentas el capital en 10.000 soles. Si antes eras 1.000, ahora tienes 11.000. Esto es absolutamente válido. Es una forma de operar una empresa. Pero a tu accionista que te había prestado, tú le tenías que pagar intereses porque era un préstamo y eran relacionados. Esos intereses generaban un impuesto a la renta en tu accionista del 5%. En Perú y si era del exterior 30%. Cuando tú capitalizaste esa deuda y aportaste esa deuda y a cambio le dices acciones le pagaste le pagaste con acciones es una forma de pago se llama la acción en pago y por consecuencia obtuvo renta tu accionista no lo sabías no pero yo no le he dado intereses le he pagado en acciones sí pero en el fondo le has pagado la deuda con acciones por tanto tendría que haber tributado tu accionista y tú tendrías que haberle retenido bueno no retenido porque la has pagado en especie pero tendría que haber tributado esa situación tributaria genera en ti un derecho a deducir un gasto entonces te das cuenta que hasta en la mínima operación que haces en tu compañía podría haber un impacto fiscal ojo no te estoy diciendo que en tu empresa hay un problema tributario no te estoy diciendo que en tu empresa hay un problema fiscal te estoy diciendo que podría haberlo dependiendo de tus actividades de tu giro de tu volumen de tus operaciones ¿qué es lo que no podemos hacer? asumir que tienes un problema tributario porque significaría preocuparse de más ¿pero qué es lo que tampoco podemos hacer? asumir que no tienes un problema tributario entonces ¿qué deberíamos hacer? revisar nuestra compañía revisar cómo estamos tratando tributariamente las operaciones revisar si estamos cumpliendo con nuestras obligaciones tributarias o si tenemos un riesgo fiscal no identificado o una obligación que estamos generando una contingencia ¿con qué países tenemos tratados tributarios? hace un momento hablamos de los convenios para evitar la doble imposición recuerdan habíamos dicho que estos tratados tributarios para evitar la doble imposición permitían eliminar esta situación y que se celebraban con ciertos países bueno tenemos tratados tributarios con Colombia Ecuador Bolivia Chile Brasil Japón Canadá México Suiza Portugal y Corea con estos países que hemos mencionado la doble imposición se elimina a través de un tratado pero si tú exportas y ojo y un requisito para aplicar el tratado es el llamado certificado de residencia no es automático ojo es decir algún error común en exportadores de servicios sobre todo en aquellos que no tienen áreas tributarias internas porque todavía son muy pequeños o que todavía no tienen una asesoría tributaria externa porque todavía están madurando es que asumen que si hay un tratado tributario con el país en el cual le vendo mi servicio ya no hay que pagar impuestos es así hay un documento importantísimo que se llama certificado de residencia y te lo explico con un ejemplo súper sencillo tú puedes entrar a tu casa sin tu llave no puedes tú sin tu llave no puedes entrar a tu casa y en tu casa ¿qué tienes? beneficios está tu cena caliente está tu ducha está tu patio está tu sala tu televisor está tu familia firulais que te recibe etcétera en tu casa está tu comodidad pero para entrar necesitas la llave y sin llave no puedes ingresar igual pasa con los tratados tributarios los tratados tributarios tienen beneficios para ti te eliminan impuestos te ayudan a evitar doble imposición etcétera tú no puedes usarlos sin la llave y esa llave se llama certificado de residencia el certificado de residencia es como tu pasaporte o tu DNI tú vas a un vuelo en avión sin tu pasaporte no te lo olvidas jamás ¿cierto? o tú sales a la calle cuando tienes que ir a algún lugar público sin tu DNI jamás porque si no no entras igual con su certificado de residencia lo tramitas ante la SUNAT en 10 días te lo dan y ese certificado de residencia te sirve para probar que tú eres una compañía peruana que tiene derecho a aplicar alguno de esos tratados que están en la pantalla si quieres aplicar el tratado con Colombia te va a pedir un certificado de residencia y si quieres aplicar un tratado con México también ¿qué pasa si no tengo un certificado de residencia? es muy probable que mi cliente mexicano suizo brasilero colombiano portugués me diga oye en realidad no debería aplicarte impuestos porque el tratado lo dice pero sí lo voy a hacer porque si bien es cierto el tratado lo dice no me has entregado tu llave tu DNI tu pasaporte ¿cómo se llama? certificado de residencia y por tanto estoy obligado a retenerte porque es la prueba la única prueba que sirve para acreditar que tienes derecho a usar ese tratado tributario y sin él no puedes beneficiarte de los convenios para evitar la doble imposición entonces un aspecto clave para un exportador de servicios es saber si alguno de los tratados tributarios que tiene hoy por hoy celebrados el Perú le aplica con algún mercado relevante o algún cliente que tenga y si tiene su certificado de residencia y ojo los certificados no son eternos valen según la vigencia con los que emita la administración tributaria que son cuatro meses en consecuencia cuidado con eso ¿sí? podría pasar que hayas aplicado un tratado y no tengas el derecho a hacerlo porque no tenías el certificado ahora bien como ya dijimos hay también algunos beneficios tributarios importantes ya los mencioné así que no los voy a volver a a mencionar pero sí es importante solamente resaltar que estos beneficios tributarios van a depender del tipo de actividad y lo más importante requieren una justificación de sustancia es decir no debo aprovecharme de la ley usando un beneficio tributario al cual no tengo derecho o que en la práctica no estoy cumpliendo lo que me dice la norma no debo usar el beneficio tributario documentando que yo llevo a cabo la actividad que me piden de la manera en que me piden ni con la forma en que me piden es importante porque he visto algunos exportadores de servicios sin capacidad operativa o sea que facturan sin llevar a cabo actividades aprovechando indebidamente beneficios tributarios por ejemplo una compañía que dice que está en la zona franca de Tacna y que dice que presta servicios asesoría informática pero todo se hace desde Lima y factura desde Tacna eso no solamente es delito tributario de defraudación sino que te va a generar una deuda tributaria importante porque el usar un beneficio tributario sin tener derecho a este te podría implicar tener que devolver el 100% de lo que dejaste de pagar en impuestos y además una multa del 100% de eso lo que implica que si te ahorrastes mil soles vas a tener que pagar dos mil ¿ok? eso obviamente no es inteligente para nadie ¿qué hago cuando tengo tantas cosas importantes en la mesa tributariamente que no he visto antes y no tengo pues claro el horizonte hacia donde debo ir pues en primer lugar tienes que tomar en cuenta que debes hacer un checklist tributario estoy viendo que hay algunas preguntas en el chat al final yo las voy a absorber no se preocupen un checklist tributario miren que hemos visto varios temas varios puntos bueno cada empresa es distinta y lo que para una podría ser importante para otra no o lo que para una podría ser una oportunidad o una contingencia para otra no entonces lo que yo siempre recomiendo es utilizar un checklist analizar el modelo de negocio por ejemplo un tributarista el de tu confianza obviamente estamos disponibles encantado pero el tributarista de tu confianza debería hacerte un análisis del modelo de negocio tu modelo de negocio tiene estas circunstancias tributarias tributa de esta manera tiene estas obligaciones en particular algunas tal vez las hayas identificado otras no pero eso te va a ayudar mucho sobre todo es importante con los modelos de negocios disruptivos es decir los modelos de negocio no tradicional porque de repente que se yo pongo un ejemplo aquella persona que presta servicios de consultoría desde Perú hacia el exterior en materia financiera perdón en materia no sé contable tendrá pues una claridad mayor que aquel que presta servicios fintech o aquel que presta servicios de marketing digital aquel que hace producción audiovisual el que hace diseño de software el que hace de repente actividades de trading de criptomonedas el que hace de repente servicios vinculados a investigación tecnológica o innovación son actividades un poco menos tradicionales y con un poco más de necesidad o requerimiento de poder específicamente entender el tratamiento tributario alrededor de estas ok ahora bien que pasa con el IGB con el llamado impuesto general a las ventas si el impuesto general a las ventas el llamado impuesto general a las ventas es un impuesto indirecto ok es absolutamente relevante tomarlo en cuenta en el transcurso de las actividades porque como dije hay este error preconcebido de considerar que cuando uno factura al exterior no va el IGB y digo que es un error porque no es cierto que todos los casos sean iguales a ver hay una realidad existe un principio tributario de no exportación de impuestos eso sí es cierto principio pero los principios se definen por las leyes no por la teoría recuerdo un caso para ejemplificarlo un un exportador de servicios tenía una empresa peruana vinculada a servicios de logística internacional tipo courier y una de las actividades que hacía tenía que ver con el hecho de que una empresa un marketplace extranjero por ejemplo juntos por ejemplo lineo por ejemplo cualquiera lo contrataba para recibir la mercadería que venía del Perú en el puerto del Callao y entregarla directamente al usuario final ejemplo tú eres una empresa peruana de logística y te contrata juntos lineo saga quien sea él a través de su propio transportista trae desde China el producto que tú has comprado por internet y lo lleva hasta el puerto del Callao y tu trabajo cuál es tu trabajo es desadoanar esa mercadería transportarla door to door hasta el cliente final esta persona no facturaba sus servicios con IGB ¿por qué? porque él decía bueno mi cliente es una compañía del exterior está en Estados Unidos es una tienda virtual un marketplace y yo al exterior facturo sin IGB además está vinculado a una operación internacional así que esa operación no va con IGB nos consultaron y le dijimos bueno tu operación tal cual está hoy va con IGB el señor o la señora esta persona agarró por internet y googleó exportación de servicios y me mandó varias páginas web pegadas y me dijo yo no sé qué clase de abogado sea usted pero los impuestos no se exportan señor mira acá hay un link acá hay una web acá hay una página web me pegó una norma yo agarré y le dije mire señor hay un problema una cosa es lo que debe ser y es ciertamente correcto que los impuestos no se deben exportar y otra cosa es lo que está en la ley de cada país este link que usted me ha enviado es de Colombia este link que usted me ha enviado es de España esta norma que me ha enviado fue derogada hace cuatro años y esto que está acá no está vigente en el Perú hay requisitos para calificar como exportación de servicios y únicamente no siendo exportación de servicios la operación no va con IGB pero esto que a usted le genera un problema lo podemos arreglar ¿cómo? cambiando el modelo de negocio para que la operación califique como exportación de servicios esta persona estaba con tantas dudas que hizo una consulta a SUNAT yo le dije bueno yo no te recomiendo consultar a SUNAT en este momento mejor cambiemos el modelo de negocio porque te va a decir lo que te he dicho presentó su escrito y la SUNAT publicó un informe en su página web diciendo que la operación iba con IGB y actualmente ese servicio que él presta ya no cabe duda que va con IGB tal cual le dijimos nos llamó unos días después y nos dijo ahora sí doctor quiero cambiar el modelo de negocio y me encantaba ayudarlo por supuesto pero nos hubiéramos ahorrado un tiempo si hubiera entendido que es una equivocación pensar que cuando uno factura al exterior va sin IGB este ejemplo que les he puesto que es de la vía real no es para mortificarlos es para que ustedes entiendan que muchas veces partiendo de errores conceptuales generamos problemas tributarios ¿cuáles son los requisitos para que tú factures sin IGB en primer lugar el más importante de todos es que el servicio que tú prestas en el Perú se usa o aproveche en el exterior y esa palabra uso no es cualquiera está definida en la ley significa que el primer acto de disposición o beneficio económico más inmediato de tu servicio se da en el exterior en el ejemplo que les puse ¿cuál era el primer beneficio económico del servicio? cuando el cliente de este señor que era un marketplace lograba que desaduanaran la mercadería y eso donde se producía en el Perú y lograba que le entregaran a su cliente el producto y donde se producía en el Perú es decir si bien es cierto era un extranjero el beneficio económico de él se producía dentro del país otro ejemplo imagínate que tú eres un comisionista mercantil y te contratas un extranjero para colocarle clientes del Perú o proveedores del Perú y tú al extranjero le envías una lista de clientes y proveedores y te paga una comisión por eso ¿dónde está el beneficio económico? en Perú porque los productos se van a verificar en Perú los clientes están en Perú los exportadores están en Perú ahora te cambio la figura para que entiendas por qué podemos hacer esto imagínate que me consultas a mí y yo te digo a ver, cambiemos tu contrato cambiemos el modelo de negocio mejor en lugar de que sea una comisión por colocar clientes en el Perú que sea una comisión por enviar una lista de clientes que serán evaluados en el exterior para que tú tomes una decisión a la cosa cambia ¿por qué? porque ahora el servicio se usa y aprovecha en el exterior y es el mismo ¿por qué? porque en el exterior se tomará la decisión producto de la evaluación que se hace de esta lista que tú le das entonces ¿con eso qué quiero decir? que hay operaciones que hoy no son exportación porque no te has percatado que no cumplen las finalidades pero que seguramente podrán serlo si se analiza el modelo de negocio entonces importantísimo si tu servicio se factura al exterior pero el primer acto de consumo disposición beneficio inmediato para tu cliente no está afuera sino del Perú va con IGB ¿en qué pasa si yo emito una factura como exportación sin IGB y debería haberla estado grabando? pues en primer lugar le debes 18% de la factura a SUNAT más una multa de 9% con lo cual tienes un costo fiscal el 27% más intereses aproximadamente el 30% ejemplo numérico si por ejemplo tu factura fue por 100 y tus costos eran 80 y tu margen era 20 le debes a SUNAT 30 significa que le debes todo tu margen de ganancia más 10% de tus costos este ejemplo exagerado que estoy poniendo es para que visualices la importancia de saber cuándo facturar con IGB o no te puedes ir a pérdida así de simple le debes 30 a SUNAT y tu margen de ganancia 20 significa que se comió todo tu ingreso todo tu margen y encima tienes que prestarte 10 para pagar ok entonces es importante que al analizar tu modelo de negocio que puede ser muy simple o muy complejo eso va a depender de cada uno sepas cuándo facturar con IGB y cuándo no ok otro requisito que está en la norma del IGB y que muchas veces no se observa es el hecho que existe un registro de exportadores de servicios importantísimo que pasa y es te vas a demorar cinco minutos en registrarte pero hay muchas compañías que no lo saben o no lo hacen y que pasa el artículo 33 de la ley del IGB establece que una condición para que tengas el derecho a la exportación de servicios y por tanto a no pagar IGB es que estés registrado en el registro exportador de servicios antes de prestar el servicio y yo conozco muchas empresas que se registran recién ahorita cuando yo les digo esto ¿sí? no tienes idea la cantidad de veces en que yo he estado a una charla y en medio de la charla se han enterado de que tenían que registrarse y recién se han registrado y el problema es que el registro debe ser antes del servicio no después y todas las veces que estás facturado sin IGB ya tienes una contingencia contingencia que se puede solucionar por supuesto hay argumentos hay argumentos para decir que ese registro no es necesario para que tengas pero ya es un problema ya es una situación de defensa pero si estabas exportando servicios y no sabías que había este registro terminando la charla entra tu clave sol y regístrate y si has venido facturando mucho tiempo pues tienes una probable contingencia que puedes solucionar es cosa que lo enfoquemos en cada caso y lo resolvamos pero es posible yo sugiero que lo verifique he escuchado a algunos de esos exportadores de servicios que me dicen no yo si soy exportador yo estoy inscrito y cuando ha verificado en su clave sol resulta que no estaba inscrito ¿y por qué se confundió? primera razón porque la que se confunde es porque su ficharro dice exportador e importador error el hecho que tu actividad diga que estás permitido para ser exportador e importador no supone que estás inscrito en el registro de exportadores de SUNAR segundo error porque el contador o el tributarista o el abogado asumió que estabas inscrito porque alguien más lo debió haber hecho y nadie nunca lo hizo tercera razón del error porque resulta que en su momento registras haces tu actividad como exportación pero no te diste cuenta que luego cambiaste esa actividad y no la actualizaste entonces sugiero que revisen esto pero Jesús ¿qué pasa si yo facturo servicios que cumplen todos los requisitos pero no estoy inscrito en el registro este de SUNAR? significa que no deberías haber no grabado con IGB y tendrías que haber facturado con IGB y la SUNAR me puede decir algo si te puede facturar te puede perdón este fiscalizar y acotar las facturaciones y me puedo defender si te puedes defender pero mejor que defenderte es evitar el problema y por tanto sugiero que lo revises ¿qué otro tema importante tiene un exportador de servicios cuando exporta? si tú tienes el derecho a exportar sin grabar con IGB y además resulta que tú tienes compras grabadas con IGB interno vinculadas a esas exportaciones tienes derecho al saldo a favor del exportador ejemplo práctico imagina que y acá el tiempo pasa y es este bastante cruel así que vamos a intentar acelerar el tema imagina que has tenido un servicio de desarrollo de software por el cual una empresa te ha facturado IGB por la compra de un determinado equipo por la o por un servicio ese IGB que tú has recibido en la factura para ti debería compensarse con tu IGB de las ventas pero como tú exportas sin IGB no tienes IGB de ventas y se queda estancado ¿qué haces? puedes solicitar la devolución en efectivo de ese IGB a esto se llama saldo a favor del exportador materia de ventas es un procedimiento con ciertos requisitos y formas que tienes que cumplir pero que te permite obtener de su NAD un cheque o una transferencia un depósito en el cual ese IGB con ciertos límites y condiciones que tú has pagado al momento de comprar servicios que destinaste a exportar te lo devuelve así parecido al drawback pero que eso está vinculado no a servicios sino a bienes ahora bien también hay implicancias internacionales en el IGB cuando tú recibes servicios repito hace un momento hablamos de que cuando tú eres un exportador de servicios podría pasar que no solamente exportes servicios sino que también recibas servicios del exterior que son insumos para que tú a su vez puedas exportarlos pues bien este IGB del exterior perdón estos servicios del exterior podrían estar grabados con IGB cuando cuando tú los uses y el primer uso inmediato sea en el P si este fuese el caso la factura no va a tener IGB yo he escuchado exportadores que alguna vez me han dicho eso significa Jesús que mi cliente perdón que mi proveedor del exterior me tiene que facturar con IGB no el exportador del exterior en este caso no te va a futurar con IGB tú te vas a autoliquidar el IGB ¿Cómo? como es un servicio prestado del exterior usado en el Perú tú a través de tu boleta de pago de SUNAT pagas el 18% del IGB por utilización de servicios y en ese momento también te lo deduces como crédito ¿Sí? ahora bien no hay multa por no hacerlo pero si te cobran el tributo y los intereses así que para que no te generes contingencia sugiero revisar si se produce este problema antes de terminar ya que estamos en la parte final de la charla vamos a ver un par de casos prácticos para poder aterrizar la operativa de lo que hemos estado hablando veamos un primer caso práctico pensemos en una empresa que desarrolla software ¿Sí? esta empresa le vamos a llamar Neoware Consulting y desarrolla software a medida para sus clientes del exterior y resulta que en este caso le han encargado un software y como entregable el software va a ceder definitivamente todos los derechos de explotación comercial por el BID es decir yo le encargo a un tercero que haga un software para mí yo no voy a ser usuario del software ni me va a hacer un software estándar sino que él va a hacer un software a medida y ese software me lo va a ceder absolutamente todos los derechos que conllevan la explotación comercial del software van a ser míos obviamente la paternidad del software y la propiedad de autoría no pero si los derechos económicos entonces cuando se produce esta operación lo que hay es una sesión definitiva de los derechos comerciales que incluye normalmente la sesión del código fuente los derechos de distribución de comercialización manual de usuario entre otros la pregunta es tributariamente qué debo hacer a ver en primer lugar en esta operación aunque en el comercialmente hay un servicio tributariamente hay una venta pero Jesús no entiendo a mí me han contratado para desarrollar un software yo hago un servicio de programación y lo desarrollo sí pero como hay una sesión definitiva de los derechos que conllevan a la explotación de ese software tributariamente a eso se le llama enajenación o venta de software y en ese caso esa operación de Perú al exterior tiene un tratamiento particular dependiendo del país con el cual estés negociando tu cliente podría estar o no dentro de alguna parte del centro por ejemplo imaginemos que la operación es con Chile si la operación es con Chile resulta que no se va a tratar esta operación como una regalía sino como una renta de negocio y se va a regular por el artículo 7 del tratado entre Perú y Chile y eso implicaría que sólo va a tributar en el país en el cual se produzca la operación que es el Perú y ya no va a tributar en Chile ¿qué significa esto? que si tu cliente chileno te paga no te puede retener no te puede retener y solamente vas a pagar tu impuesto en Perú por tanto no va a haber doble imposición que importante ¿no? porque normalmente tú estás preocupado de que haya dobles impuestos o sea que esa renta que te va a pagar tu cliente chileno sufre una retención en Chile y que luego cuando llega a Perú tengamos que pagar un impuesto nuevamente en Perú bueno en una operación de desarrollo de software como la que estamos viendo entre Perú y Chile esta operación solamente quedará grabada en Perú y en Chile no quedará grabada ¿por qué? porque se rige por una regla que señala que solo se grabará en el país donde tú resides que es Perú y no en el país en el cual se está pagando el servicio veamos otro ejemplo ahora imagina una compañía que desarrolla software estándar propio y lo licencia en uso a por ejemplo Colombia esta compañía desarrolla un software estándar y le licencia a esa medida y le va a licenciar el uso o sea de una copia a un cliente que está en Colombia en ese caso ya no aplicará el tratado entre Perú y Canadá ni México ni Japón ni etcétera ni Chile sino solamente el tratado con Colombia ¿y qué es lo que dice el tratado con Colombia? que solo va a pagar impuestos el país donde se usa el software y en este caso el país donde se usará será Colombia en consecuencia en esa operación pero no graba ¿qué significa? que cuando te pague tu cliente colombiano te va a retener el impuesto colombiano 20% pero esa renta que viene de Colombia a tu cuenta bancaria peruana ya no va a pagar impuestos en Perú o sea que en tu declaración anual de impuestos tú la vas a considerar como exonerada eliminándose la doble imposición porque se lo tributará en un solo país te das cuenta como dependiendo del convenio tributario cambia también el tratamiento impositivo que le damos a una operación y en el caso del IGB pasa lo mismo la licencia de software es un servicio para efectos del IGB y siendo un servicio si se usa en el exterior irá inafecta de IGB y siendo un servicio prestado desde el Perú hacia el exterior irá inafecta de IGB ¿ok? veamos un último caso antes de pasar a las preguntas que nos han hecho algunas personas y si alguno tiene una pregunta adicional por favor puede ir haciendo piénsese por ejemplo en el caso de una empresa que presta servicios publicitarios ¿sí? una empresa de servicios publicitarios que por ejemplo utiliza su tecnología para desarrollar algún tipo de prestación desde Perú hacia el exterior por ejemplo marketing digital por ejemplo la campaña publicitaria imaginemos un caso en el cual la compañía ¿sí? me dan un minuto por favor disculpen que tengo un problema con el internet ok muchas gracias ya se solucionó el problema estaba diciendo que una compañía peruana presta un servicio hacia el exterior y ese cliente es un en este caso un ecuatoriano y el otro es un americano ¿sí? este servicio que presta desde el Perú hacia Ecuador por ejemplo o desde Perú hacia Estados Unidos por ejemplo en el caso de la publicidad digital o en el caso de la publicidad a través de una campaña que se desarrolle va a producir diferentes efectos impositivos en primer lugar para efectos de la operación con el Ecuador la operación que se va a prestar la operación que se va a presentar en el caso de la operación entre Perú y en el Ecuador va a generar un gradamen únicamente en el país donde se registra el gasto el gasto se va a registrar en este caso en Ecuador y por tanto la operación no quedará grabada en el Perú siendo así significa que el Perú no va a pagar impuestos pero en Ecuador te van a tener el 25% del impuesto a la renta ¿ok? esta operación ¿por qué tributa de esta manera? porque estamos hablando de un servicio que califica como un servicio técnico para el artículo 14 del convenio entre Perú y Ecuador ¿qué nos enseña este tratamiento tributario? yo no pretendo que ustedes hoy aprendan cómo tributa una operación Perú y Ecuador pero sí podemos entender que va a depender de cada país y de cada operación y de cada tratado tributario cómo tributará una operación internacional es decir no se trata de que hoy salgamos sabiendo la operación internacional como tributa como si fuéramos todos asesores fiscales se trata de entender la importancia de analizar el modelo de negocio para poder saber las implicancias tributarias de cada uno en concreto ¿qué pasará con la operación en Estados Unidos? pues la operación en Estados Unidos tendrá un tratamiento tributario distinto ¿cuál será este? pues básicamente el hecho de que en Estados Unidos no hay un tratado tributario suscrito con el Perú y como consecuencia de esto se va a producir una ausencia de instrumento que permite eliminar la doble imposición ¿qué podemos hacer en esos casos? lo que tendríamos que hacer es fundamentalmente el servicio exportado de Perú hacia el exterior va a tener que si tuviese un impuesto en Estados Unidos que te retuviese repito si tuviese porque eso va a depender de cada caso en concreto pues ese impuesto se te hará tomado como crédito contra el impuesto a la renta peruano que tengas que declarar a la autoridad tributaria ¿sí? pues bueno les agradezco por su atención este básicamente ha sido el contenido de la charla del día de hoy voy a si están de acuerdo pasar con sus preguntas y las voy respondiendo ¿sí? no hay ningún problema voy a revisarlas y las voy atendiendo a ver Juliana Gago nos pregunta ¿cuáles son los servicios por los que se debe retener? en realidad Juliana va a depender de cada operación pero en general podríamos decir que tú retienes 30% por regalías 15% por las asistencias técnicas 30% por servicios digitales 30% por servicios llevados a cabo dentro del Perú 4.99% por intereses salvo que sean vinculados en cuyo caso podrás ser también 30% y así sucesivamente pero hay una serie de supuestos en los artículos 9, 10, 11 y 12 de la ley del impuesto a la renta hay operaciones vinculadas a factoring operaciones de logística internacional transporte etcétera sugiero en todo caso que dependiendo de cada caso en concreto y de cada modelo de negocio analicemos qué tipo de operaciones podrán estar sujetas a retención ahora además hay que verificar el país con el que tienes esa operación porque podría ser que esté sujeto a una retención en el Perú bajo la ley peruana y sin embargo no sea necesario efectuar la retención o hay que efectuarla por un monto menor por aplicar algún tipo de tratado internacional como hemos estado revisando en el transcurso de la charla Valeria Aranda nos consulta ¿Qué alternativas de solución podríamos encontrar para el tema de retenciones a terceros? Bueno en primer lugar una alternativa es el Grossing Up el Grossing Up es una operación por la cual se aumenta el importe de la retribución a un monto tal que luego de deducido el impuesto el proveedor tenga el monto que quería ganar por ejemplo si ibas a pagarle 100 pues le subes el monto a 130 de tal manera que le retienes 30 se lo pagas a asunar y quedan los 100 que quería ganar tu proveedor ¿Qué te asegura esto? Poder deducir tu gasto y cumplir con la retención asumes ahora siempre es una solución imperfecta porque te se va a generar un flujo de caja mayor a nivel financiero otra solución podría ser planificar la operación para que si puedas lograr el efecto de llevar a cabo la retención sin el mayor impacto impósito pero en general el Grossinap es una de las alternativas más usadas al menos en cuanto a lo que corresponde al impuesto a la renta de no domiciliados y otras alternativas tendrán que analizarse en cada caso en concreto para lo cual hay que tener pues un modelo de negocio sobre el cual basarse Cintia Vigo nos dice con el tema del IGB ¿Cómo saber cuáles servicios deben colocarse con el IGB incluido a fin de no incurrir en error? Bueno en realidad los servicios que tú haces al exterior va con IGB salvo cuando se considera una exportación de servicios para poder determinar cuando estás en un supuesto de exportación tienes que verificar si se cumplen o no los requisitos el primer requisito es que sea un servicio prestado en el país hacia el exterior el segundo es que sea título oneroso o sea que cobres algo en tercer lugar el más importante de todos que sea usado o aprovechado en el exterior o sea que el primer acto de disposición o el beneficio más inmediato de tu cliente esté fuera del país y el último es que estés inscrito en el registro de exportadores de servicios de la SUNAT previamente a prestar el servicio si no cumples alguno cualquiera de estos requisitos debería grabar con IGB tu operación recuerden que antes había una lista de servicios exportables que eran inafectos pero esta lista ya no está vigente así que hoy por hoy hay que cumplir los requisitos no importa si su servicio es de una actividad o distinto da igual lo importante no es el tipo de servicio sino que cumpla estas condiciones nos preguntan también ¿qué requisitos debo considerar para saber si soy una compañía relacionada? bueno eso está definido en el artículo 24 del reglamento de la ley del impuesto a la renta pero básicamente es relacionada o vinculada a una compañía en la cual tiene accionistas en común por más del 30% o hay una persona que influye decisivamente en ambas empresas o ambas empresas tienen accionariados conjuntamente o hay personas con vínculos de afinidad o consanguinidad en común entre otras razones hay una serie de supuestos que la norma regula como compañías relacionadas pero para verlo desde el punto de vista práctico imagínate que una compañía tiene el 30% de otra son vinculadas imagínate que dos compañías que no tienen accionariado entre ellas son hijas de una misma compañía son vinculadas imagínate que ambas compañías tienen un accionista en común en más del 30% son vinculadas imagínate que una compañía una IRL por ejemplo tiene un titular A y una IRL tiene un titular B pero son hermanos son vinculadas así sucesivamente nos pregunta María Legua somos una compañía exportadora de pisco y estamos exonerados del IGB y es selectivo al consumo eso está bien efectivamente la exportación de bienes no está grabada con IGB en la medida que se cumpla con los requisitos no es una exoneración es una inafectación en la medida que la exportación se produzca dentro de los 60 días hábiles en el embarque es decir no basta que tú ventas al exterior la venta al exterior no está inafecta salvo que se produzca la facturación y el embarque dentro del plazo que he mencionado pero sí en principio está sin afecto del IGB nos pide María si nos puede hacer llegar la copia no te preocupes que esta presentación va a estar en el repositorio de PromPerú así que seguramente ellos les van a hacer llegar la presentación y para finalizar Luis Navarro nos pregunta ¿cómo se pide la devolución del IGB? bueno es un procedimiento llamado devolución del saldo a favor del exportador previamente se cuantifica el IGB de las compras hay un límite que es el 18% de las ventas del mes y ese importe se aplica primero contra el IGB de las ventas que tengas y si queda un saldo lo puedes solicitar vía Formulario 49 de la SUNAT siempre que tengas debidamente acreditado el PDB de exportadores el motivo de la y que está vinculada la compra del IGB a la exportación que has realizado y bueno eso es básicamente todo hay un plazo si más o menos a la zona demora unos 45 días en efectuarte la devolución y te lo puede hacer directamente a tu cuenta bancaria no necesariamente a través de un cheque pues bien eso creo que han sido todas las preguntas del día de hoy les agradezco muchísimo por su atención bueno básicamente recomendar a todos los exportadores de servicios que lleven a cabo este análisis de su modelo de negocio sé que los temas tributarios siempre son densos son complejos y son hasta aburridos pero son importantes porque pueden generar sin duda costos tributarios que pueden generar faltas de eficiencias faltas de productividad y pérdidas de rentabilidad y a todo exportador independientemente que sean bienes o servicios a todo empresario lo que más le importa es asegurar la rentabilidad por eso son importantes los impuestos porque maltratados y mal gestionados solo representan pérdidas de rentabilidad así que nada los invito a todos a analizar el tratamiento tributario y sus modelos de negocio y muchas gracias por sus atenciones y saludos gracias siempre con el pueblo Gobierno del Perú Gobierno del Perú